¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diablos! ¡Suscríbete al canal! ¡Estos son los ocho equipos que jugarán en nuestras finales! ¡Estas son las reglas! ¡El equipo con dos victorias avanza! ¡Si hay una victoria y una derrota, los ve luchadores que ganaron su juego en cada equipo se enfrentarán en una batalla final! ¡El encuentro de apertura comenzará dentro de una hora! ¡Osuma y Dunga se enfrentarán a Sio y Kodong! ¡Sé que todos están ansiosos porque comience este torneo! ¡Así que... ¡Let it rip! ¡Sí! ¡Eso fue fantástico! ¡Fue una de las mejores ceremonias de inauguración que he visto en mi vida! ¡Qué divertido! ¡Estoy tan emocionado que quisiera competir ya! ¿Dónde está Tyson? Él fue a hablar con Sio. ¿Sio? ¿Sagar está aquí? ¡Oh, sí! ¡Allá arriba! ¡Sio y Gordon! ¡Sio! ¡Sio! ¿Qué es lo que quieres? ¡Sio, tenemos que hablar! ¿Hablar? Está ahí adentro, ¿no? No tiene nada que decirte. ¿Estás seguro? ¡Vamos, déjame pasar! ¿Por qué no eres un poco más considerado? ¡Se está preparando para el juego! ¡Hablemos afuera! ¡Ven! ¡Ah, de acuerdo! Y eso es todo, Tyson. Hemos llegado a las finales del campeonato. Y estoy deseando lanzar mi Blade. ¡Yo también! Sio, ¿puedo preguntarte qué te pasa? ¡Has estado muy extraño! ¿Sio? Sabes lo de mi padre, ¿no? Sí, ¿por qué? Solo quería que lo entendieras. Lo entiendes, ¿verdad? No lo entiendo. No entiendo nada de nada. ¡Ugh! ¿Quieres que entienda por qué tu padre quiere robarnos nuestras bestias Beat? ¡No puedo entender eso! Está mal y no sé cómo te involucraste en todo esto. Si quieres decirme por qué lo estás haciendo, está bien, te escucharé, porque yo sé que tú no quieres robarnos nuestras bestias Beat. ¡Tú no eres así! ¡Vamos, Sio! ¡Háblame! ¡Somos amigos, ¿cierto? ¿Somos amigos? Sí, así es. Ya no podemos ser amigos. ¿Ah? ¡Todo ha cambiado! ¡A partir de ahora somos enemigos! ¡Nos venceré a los cuatro y les quitaré a sus bestias Beat! ¡No pueden detenerme! Sio, ¿qué sucede? ¿Por qué cambiaste de un momento a otro? ¿Cómo? Escúchame, Tyson. El Sio que conociste antes nunca podría ser un campeón. Así que no pienses en mí como en un amigo si quieres proteger al dragón. ¡Sio! Eso fue muy dramático. ¡Ozuma! Lo que dijo es cierto. Nunca conoces realmente a alguien. Conozco a Sio. Es mi amigo. Tiene que haber alguna razón que lo haga actuar de ese modo. ¡Tiene que haberla! ¡No es tu amigo! ¿Ah? Él quiere ir a las cuatro bestias Beat, igual que todos. Así son las cosas. Si no puedes aceptarlo, no eres la persona adecuada para proteger a Dragun. ¿Ah? Sio tiene razón, ¿no podrás proteger a tu bestia Beat? ¡Vamos! ¡Déjame ver a Dragun ahora para asegurarme de que nadie le ponga las manos encima! Ya entiendo. Ah, ¿estás bien? Sí. Ah... ¿Están listos? ¡De acuerdo! ¡Comencemos con este campeonato de una vez! ¡Vamos amigos! ¡Ahora quiero que hagan mucho! ¡Mucho ruido! Conozcamos a nuestros primeros competidores que se enfrentarán por la posibilidad de ganar el título mundial de Beyblade. Este es el gran acontecimiento de Beyblade. ¿Cómo decidiremos quién es el campeón del mundo? Para empezar están Osuma y Dunga contra Sio y Gordo. ¡Oh! 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 Y bien, J. ¿Qué opinas de esta batalla? ¡Bien! En este momento yo apostaría por Dunga. Su juego es directo y agresivo, pero no podría asegurarte que ganará. Rey, si Kai y tú ganan su primera batalla, se enfrentarán al ganador de esta, ¿no? Así es. De ese modo podremos ver a qué nos enfrentamos. Sí. ¡Oh, cielos! Casi lo olvidaba. ¿Lista para grabar, jefe? ¿Dónde hay un vendedor de salchichas cuando uno lo necesita? ¡Nuestra primera batalla será Dunga contra Gordon! ¡Oye, me gusta terminar rápido mis batallas, así que sígueme el ritmo! ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Lady, rey! ¡Yu-hu! ¡Lanzaron sus blades! ¡Vamos, Dunga! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Eliminalo, elimina! ¡No! ¡Vas a perder! ¡Hazlo pedazos, Vortex Aid! ¡Altras! ¡Imposible! ¡Gordon esquivó la primera maniobra de Dunga! ¡No, no lo harás! ¡Ataca! ¡No se lo pierdan! ¡Gordon esquivó el play de Dunga otra vez! ¡Nos tiene a todos jodiendonos las uñas! Oigan, este tal Gordon es muy buen, vey luchador. ¡Dunga, estás bajando demasiado la defensa! ¡Sí, lo sé! ¡Ese mono gigante está emocionándose demasiado! ¡Si no hace algo pronto, estará en graves problemas! ¿Qué sucede? ¡Pensé que ibas a dar un espectáculo! ¡Yo te lo daré! ¡Oye, no te alteres, Dunga! ¡Es el colmo! ¡No daré más rodeos! ¡Ve por él, Vortex Aid! ¡Oye, jefe! ¡Mira cuánto poder tiene esa bestia Beat! ¡Es una bestia Beat de la Roca! ¡Ya era hora! ¡De esto se trata el Blade! ¡Es una batalla hasta las últimas fuerzas! ¡Vortex Aid! ¡Ahora! ¡Ultros, ataca! ¡Vamos! ¡Liquídalo! Los dos vey luchadores no se dan respiro. Por ahora parece que Gordon está ganando. ¡Viren! Está dominando a la bestia Beat de Dunga. No sabía que una bestia Beat de la Roca tenía tanto poder. ¡Dunga, deshace de él! ¡Ataca! ¡Destrózalo! ¡Elimínalo! ¡Elimínalo! ¡No! ¡Santos dinosaurios! ¡Qué batalla! En mi opinión, Gordon ha ganado. Creo que el perdedor de este encuentro es Dunga, sin ninguna duda. ¡Qué derrota tan aplastante para el equipo de Dunga y Ozuma! Sabes, debe ser doloroso ser eliminado en la primera ronda de un campeonato. Perdí la batalla. ¿Cómo pude dejar que sucediera? ¿Qué les parece, chicos? ¡Ceo y Gordon ganarán el segundo juego y pasarán a la siguiente ronda de las finales! ¡Ozuma y Dunga podrán recuperarse y tendrán la competencia a su favor! ¡Destrózalo! ¡Miren! Ahora le toca a Zeo. ¡Bienvenidos a la segunda ronda de las finales del campeonato mundial de Beyblade! ¡Vamos! ¡Todos digan con nosotros! ¡Lady P! ¡Ganaré esta batalla! ¡Nada podrá detenerme! Tyson tiene razón. Algo en Zeo ha cambiado totalmente. ¿Qué fue lo que te pasó, Zeo? Zeo, demuéstrales qué puede hacer Cerberus. Ahora veremos qué tan poderoso es Cerberus. ¡Tres, dos, uno! ¡Lady Reef! Ya ha comenzado. Los Beyblades están en el plato. ¡60.000 revoluciones por minuto! ¡Ambos planes giran a una velocidad increíble! ¡Jamás permitiré que me gane un aficionado como Zeo! ¡Elifinalo Flash Lepard! ¡Sin piedad, Cerberus! Ambos jugadores optaron por una estrategia ofensiva. Creo que hoy veremos muchos roces por aquí. ¿No es así, AJ? ¡Ah, sí! ¡Muy ingenioso, Brat! ¡Ataca! ¡Deshace de él! ¿Qué sucede? Ninguno de los dos se mueve. Es una batalla muy pareja. Esos dos Blades se mueven exactamente a la misma velocidad de rotación, Jefe. ¿Cómo se volvió Zeo tan poderoso? ¿Qué estás esperando? ¡Suma, haz pedazos su Blade! ¡Vamos, Las Lepard! ¡Miren esa maniobra! ¡Ahora Ozuma lanzó su Blade al ataque! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Dale su lección, Ozuma! Ozuma tiene la ventaja. Creo que es más fuerte de lo que Zeo esperaba. Aunque Zeo lograra recuperarse, le será difícil ganar. ¿Qué pasa contigo? Tienes mucho más poder que eso. ¡Muestra tu habilidad! ¿Y qué estás decidido a quedarte con las cuatro bestias Beat? ¡Hazlo! ¿Qué? ¡Zio se deshizo del Blade de Ozuma! ¡Es increíble! ¡Ahora el Blade de Zeo tiene la ventaja! No sé de dónde viene, pero detectó una gran onda de energía en el Blade de Zeo. ¡Es asombroso! ¡Ahora! Un efectivo contraataque por parte de Zeo. ¿Cómo puede controlar tan bien esa velocidad? ¡Habrá grandes problemas! ¡Zio está decidido a quedarse con las cuatro bestias Beat! ¡Todo ha cambiado! ¡A partir de ahora somos enemigos! ¡Los venceré a los cuatro! ¡No podrán detenerme! ¡Osuma! ¡No puedo perder con él! ¡Debo proteger a las cuatro bestias Beat! ¡Esa es mi misión! ¡Aaah! 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 ¡No hay duda de que ambos tienen el título de campeón y luchan para conseguirlo! ¡Qué batalla! ¡Nuestros competidores se están enfrentando con todas sus fuerzas! ¡Yo tampoco tengo la menor idea de quién ganará esta batalla! ¡Yo voy a ganar! ¡Ataca Flash Leopard! ¡Oh! ¡Flash Leopard salió al plato decidido a vencer a Cerberus! ¿Será posible ver el final de este juego aquí y ahora? ¡Aaah! 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 ¡Chicos! ¡El play de Zio está cayendo! ¡Sí, jefe! Primero estaba arriba, ahora está abajo. Este chico no sabe permanecer en un solo lugar. ¡Eso es! ¡Azuma! ¡Acaba con él pronto! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Zio! ¡Nunca! ¡Nadie va a ganarme! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa aquí? El poder de Sio está aumentando a un ritmo increíble otra vez. Prepárense, se acerca un gran temporal. ¡Oh, no! ¡Ahora Sio! ¡Serverus, gémalo! ¡Aquí va! Entras en el juego porque siempre viene a ti. El poder y el engaño no te podrán vencer. Debes confiar, pues tú tienes el poder. Porque tienes la verdad, no te podrán vencer. Todo el peso del triunfo puedo soportar. Si sonrío en alegría, el dolor voy a cambiar. Siempre adelante y jamás retrocedo. No tengo competencia a vencer. ¡Siempre yo puedo! ¡Esta bestia pite Sio! ¡Tiene un poder inmenso! Es distinta a las otras bestias vi que hemos enfrentado. ¡Ozuma, ya no tienes que seguir conteniéndote! ¡Atácalo con todo tu poder! ¡Ataca Flash Leopard! ¡Siempre estaré en el juego girando! ¡Venís que temes a competir! ¡Siempre estaré en el juego girando! ¡Solo perdiendo vas a salir! ¡Todo el peso del triunfo puedo soportar! ¡Si sonrío en alegría, en dolor! ¡Esta batalla acaba de comenzar! ¡Ataca! ¡Alguna! ¡Serverus, quémelo! ¡Liquídalo, Flash Leopard! Miren, Cerberus hizo retroceder a Flash Leopard No puedo creerlo Cerberus Jamás seré vencido por una bestia a ti de la roca ¡Ataca a Flash Leopard! Alguien te debe enseñar El volumen de la música tendrás que bajar ¡Ataca! Siempre estaré en el juego girando Ven si siempre debes a competir Siempre estaré en el juego girando Solo perdiendo vas a salir ¡Osuma! ¡Ahora, Cerberus! ¡Atácalo con todo lo que tienes! Solo perdiendo vas a salir ¡Eso es! ¡Sigue atacando! No le des ninguna oportunidad Flash Leopard está en problemas Su poder está bajando Me pregunto de dónde estará sacando toda esa fuerza repentina ¿El final siempre es igual? ¡Osuma! No dejaré que me gane de este modo Siempre estaré en el juego girando Ven si siempre debes a competir ¡Arma de fuego! ¡Vamos, Cerberus! Es como si su bestia Beat se autorrepotenciara ¡Arma de fuego! ¡Jadre de poder! ¡Vamos! ¡No vas a salir! ¡Todo terminó! El equipo Cio y Jordan han obtenido dos victorias y avanzan a la siguiente ronda. Osuma perdió. He visto suficiente del poder de Cerverus. Sé que tengo que hacer. ¿Qué pasó, Lizzie? Lo siento, jefe. Esa vez que habité la roca, tenía demasiado poder. Estoy seguro de que había una interferencia estática. Pero, ¿de dónde venía? ¿Vieron qué gran batalla? Una victoria increíble. ¿Cio? El equipo Nocturón. Que era un gran batalla de setältura. Fijo en la exempada. ¿Señor en части? Conteo elisco con un disparu. ¡Increta! Gracias por ver el video.